Les voy a hablar de un proyecto que hemos hecho en una de las ciudades que creo que ya conocéis acá en el Perú, que se llama Bilbao. Y os voy a contar un poco una pequeña historia de cómo una ciudad pequeña, mediana, ha conseguido, y de hecho algunas de las preguntas que he leído ahora de las que formulabais, creo que quedarán respondidas porque esta ciudad ha conseguido que a partir de un bien público, de un activo público, podamos hacer un plan de promoción económica. Bueno, voy a contar un poco el contexto de lo que es Bilbao, simplemente para que entiendan cómo, primero hablando de infraestructura tecnológica y luego hablando de reutilización de datos, ya digo, hemos conseguido un proyecto de promoción económica. Bueno, esto es Bilbao y Bilbao se sitúa ahí al norte de España, una ciudad que tiene ya más de 700 años, fue fundada en el año 1300, es la que siempre daba salida a las materias primas hacia el norte de Europa. Y una ciudad que se ha transformado muchísimo en los últimos 15-20 años, los de Bilbao, como a algunos de los aquí presentes a esto le llamamos el efecto Guggenheim, porque abrimos un museo y a partir de ahí, pues bueno, la ciudad se fue transformando a convertirse en una ciudad de servicios, ¿vale? Veníamos de ser una ciudad eminentemente industrial y ahora, bueno, solemos decir que tenemos una economía más basada en los servicios, ¿vale? Y también somos esto, esto es por lo que muchos nos conocen, por el BVA continental, ¿cuántos son del BVAK? Por algunos, ¿no? Muy bien, hay unos cuantos, muy bien, sigan trabajando duro para nuestro banco. Banco Bilbao, así, me gusta. Y también por Agaleti, el único club del mundo que juega solo con jugadores de la tierra, ¿no? Que por eso también se nos conoce mucho. Eso es Bilbao. Terminada la parte importante, no sé si tengo mucho más que contarles, creo que ya me podría marchar, pero no, tengo algo que contarles. Bueno, Bilbao, como decía antes, arrancó un proyecto de transformación muy fuerte y hace cosa de tres años hicimos una reflexión a todos los agentes importantes de la ciudad. Allá en Europa, voy a estar comparando constantemente Europa con América porque hay muchas cosas en las que voy a contar que acá en Perú creo que sea un poco más complicado todavía. Y una de ellas es, por ejemplo, las colaboraciones público-privadas. Allá en el País Vasco hay una relación muy fuerte entre los agentes públicos y los agentes privados. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue, si queremos transformar Bilbao, una ciudad de 300.000, 350.000 habitantes, por eso decía antes que era una ciudad, creo que pequeña, mediana, en una ciudad inteligente, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es involucrar a los agentes privados. ¿Y por qué digo involucrar a los agentes privados como primera idea clave de lo que quiero trasladar? Porque la gran mayoría de los datos útiles que necesitamos para la promoción económica en una ciudad son datos que tienen empresas de impacto económico. Voy a hablar en este proyecto de Open Data, obviamente, y también, obviamente, de datos de empresas. Voy a hablar de los dos, pero la primera idea que les quería trasladar es que empezamos una reflexión de colaboración con los agentes privados. Y les voy a ir contando los diferentes modelos que hemos hecho. Voy a empezar por la conferencia al revés. Voy a primero contarles los resultados y luego les cuento cómo lo hemos hecho. Vale. En primer lugar, les enseño esto de acá. ¿Vale? Esto es la ciudad de Bilbao. Les voy a mostrar las aplicaciones, las tienen todas accesibles en la presentación que luego se colgarán. Todas esas imágenes son enlaces. ¿Vale? Y esto que ven acá es un mapa de consumo. ¿Vale? ¿De dónde creen que han salido esos datos? ¿Cómo yo sé lo que se consume en las diferentes calles de Bilbao? Ayer hablamos de ello, ¿no? Y hablábamos de la importancia de un concepto que eran los hubs de datos, ¿no? Ayer hablé para un proyecto de retail de la misma idea. ¿Qué pasa si yo dispongo de los datos de transacciones financieras por cada una de mis calles? Yo con eso, además de construir estos mapas de calor, yo podría trasladar a todo mi comercio local, repito que el objetivo de este proyecto era la promoción económica, es decir, ayudar a las empresas locales a obtener nuevos insights. Si yo voy a ubicar una joyería en Bilbao, a mí un dato que me interesaría saber es en qué calle es más probable que mi negocio sea de interés. ¿Se entiende? Y además de eso, a mí también me interesaría saber qué calles son las circundantes, porque puede que haya alguna industria auxiliar en que me permita a mí aproximarme a esa edad. ¿Vale? Entonces uno de los primeros agentes con los que hablamos obviamente fue con nuestro querido BVA, porque como ya conté ayer, insisto que esta colaboración pública o privada es fundamental para que estos proyectos funcionen, y el BVA es uno de nuestros agentes clave en este proyecto que está colaborando con la provisión de sus datos financieros, donde podemos ver en todas las calles de Bilbao dónde se está consumiendo en cada momento. ¿Vale? Eso que ven ahí, eso que ven esas bolitas, son personas. Es una fotografía que tomé el otro día cuando había estado en Bilbao, y mi pregunta es muy sencilla. ¿Y cómo yo sé dónde están las personas? Por el celular, ¿no? Efectivamente. Entonces los celulares están todos rastreados, como decíamos de Obama. ¿Saben dónde estamos? ¿Cómo yo sé por dónde se desplaza la gente en Bilbao? ¿Por las cámaras? ¿Puede ser? ¿Qué otra manera hay de seguir a personas que se mueven? Antes hemos dicho que me interesaba aproximar mandato de dónde se consume con la transacción financiera. Ahora me interesa aproximar mandato por dónde se desplaza la gente. ¿Cómo yo sé por dónde se desplaza la gente? ¿Con? Con el geolocalizador de la conexión Wi-Fi. Que es un mecanismo muy bueno para saber exactamente dónde está la gente. ¿Vale? Luego les voy a explicar cómo se hizo este proyecto. Esto es lo que yo llamo la economía de las transacciones. Yo te doy Wi-Fi gratis en la ciudad de Bilbao. Un Wi-Fi que va a mucha mejor velocidad que las conexiones que tenemos. Pero a cambio tú me dejas saber qué te interesa a ti. Tú me dejas saber por dónde te desplazas. Tú me dejas saber a qué lugares te mueves. Tú me dejas saber lo que buscas en tu navegador. Tú me dejas saber qué aplicaciones hablas. Tú me das consentimiento activo para que yo pueda saber eso porque estás funcionando sobre mi Wi-Fi pública. ¿Por qué me interesa a mí saber dónde se consume y por dónde se mueve la gente? Vuelvo a la idea inicial. Estamos hablando de un proyecto de promoción económica. A mí me interesa saber dónde se está gastando la plata. Y me interesa saber qué es lo que está generando interés para que una persona vaya del punto A al punto B. Y por ese camino que es lo que va haciendo. Y como veis nos vamos aproximando a un modelo de ciudad en el cual yo puedo saber cómo se comporta el ciudadano. Y con esto, como ahora lo vamos a ver, entender un poco mejor. Y sobre todo que mi comercio entienda un poco mejor qué es lo que la gente demanda en Bilbao. Una de las preguntas que le hacían antes a Victoria era cómo la empresa privada se puede beneficiar de esto. ¿Quién es el principal beneficiado de que un agente público, un ayuntamiento, una alcaldía, promueva un proyecto en el cual yo sepa dónde se consume y por dónde se mueve la gente? ¿Esos datos a quién les interesan? A los comercios, ¿no? Efectivamente. ¿Qué nos ha pasado después de este proyecto? Aquí no contamos las personas que se descargan datos ni nada parecido. Aquí directamente nos piden explotaciones, informes directamente. Yo quiero saber cuando llegan turistas rusos a Bilbao qué consumen y por dónde se mueven. ¿Lo entienden? Decía los rusos porque se consumen mucho, ¿eh? No por otro motivo. Yo quiero saber cuando llegan turistas de Alemania por dónde se desplazan y qué consumen. Y eso, como es un proyecto que lo ha promovido el ayuntamiento, que esta es otra de las preguntas que me habéis hecho varios de vosotros, yo como agente público invierto para dotar a la ciudad de una infraestructura que genera datos, genera explotaciones y la pongo al servicio de mis agentes de interés económico y social que son los que mueven la ciudad. Eso es lo que se llama también una inversión pública y colaboración público-privada. ¿Vale? Bajo mi punto de vista, todos estos proyectos de infraestructura, de datos, etcétera, etcétera, que también es otra cosa que he comentado mucho, tienen que ser promovidos desde las instituciones públicas porque esto en manos privadas obviamente genera un peligroso poder. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir avanzando en otras cosas. Otra de las cosas que nos preocupaba mucho en Bilbao, es una ciudad que hace muchos eventos. Hay eventos de música, hay eventos deportivos, hay eventos culturales, hay eventos artísticos, hay eventos para jóvenes, para niños. Y uno de los problemas que tiene la ciudad es que desde las concejalías de los que se organizan no sabían el impacto de los eventos. No sabía cuánta gente venía. No sabía si entre los propios eventos competían. ¿Y cómo puedo yo saber esto? ¿Cómo puedo yo saber el impacto que genera un evento en mi ciudad? Hemos dicho antes que yo puedo medir qué se consume y por dónde se mueve la gente, ¿no? Respetando esas reglas que decía anteriormente de desplazamientos. ¿Vale? Acá veis un poco una matriz donde tratamos de relacionar todos los eventos y acá veis una representación donde, bueno, que no se ve muy bien, son los censos postales que tiene la ciudad de Bilbao con los días. De tal manera que podíamos saber qué eventos generaban qué impacto en qué días y, sobre todo, qué eventos entre ellos generaban choques. Porque no tiene sentido que desde la óptica del presupuesto público estemos organizando eventos que entre ellos dos compitan. Tiene mucho más sentido que nos dediquemos a organizar eventos que los dos sean tractores pero que no compitan entre ellos. Porque eso es un dinero público mal gestionado. ¿Se entiende la idea? ¿Vale? Bueno, esto mismo lo hicimos para analizar las prenotaciones hoteleras. ¿Vale? Que es otro dato que los hoteles de Bilbao están obligados a la alcaldía. Esto es muy importante porque, como veis todo el rato, que es un tema que yo en vuestro lugar a mí me interesaría saber. La colaboración público-privada es muy estrecha. Acabo de decir la frase de que los hoteles proveen datos a la institución pública para que los procese y los ponga a disposición del resto de agentes privados. Porque sin esto es imposible emprender un proyecto en el cual se puedan reutilizar los datos. ¿Vale? Utilizamos, como decía anteriormente, los datos de Bilbao, eso ya he comentado. ¿Vale? Y otros temas que nos han ido saliendo en el tiempo. Una de las cuestiones que yo no saca en el Perú y para nuestros compañeros de Ecuador, de Colombia, de otros países que han venido, no sé cómo lo gestionaran ustedes en sus países, pero allá en España no se solía hacer una cosa que genera bastante agravio económico. ¿Qué pasa cuando hay una obra en una calle? Cuando cortan una calle. ¿Qué pasa con los comercios que llegan a esa calle? Que llega menos tráfico, ¿no? Es una cosa obvia. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que tiene poder medir, de nuevo, insisto, el consumo y el movimiento de personas es que yo, por pura inferencia, puedo llegar a saber cuál es el impacto que deja de percibir esa calle y, por lo tanto, puedo calcular la indemnización a ese comercio por esa obra que realicemos. Otro de los datos que procesamos para seguir dotando de inteligencia a nuestro comercio local. Y esto, en este campo, yo creo que va a haber bastante recorrido en los próximos años. ¿Qué se busca de Bilbao? ¿Qué busca la gente? ¿Cómo llega la gente a Bilbao? ¿Cómo llega la gente a Lima? ¿Qué busca la gente que llega a Lima? ¿Busca gastronomía? ¿Busca buen clima? ¿Busca buen tráfico? No sabemos. Entonces, una de las cuestiones que hicimos, ahí veis un mapa, donde podéis ver cómo ubicábamos los diferentes puntos, los más marcados, que son donde más búsquedas se realizaban. Estos datos se los compramos a Google. Google es una empresa muy simpática, porque parece que todo nos lo da gratis hasta que le empiezas a pedir datos. No es que ahí ya no sean gratis, es que yo creo que no he visto datos más caros que los de Google. Pero te das los datos. O a Google le puedes decir, dale los datos de qué se busca cuando se está buscando Bilbao. En los buscadores, en todos los productos de Google, porque en los productos de Google puedes incluir YouTube, el buscador, Google Maps, Google Shopping, Google Express. Pues, es decir, voy a poder incluir todas sus aplicaciones y con eso puedo llegar a saber qué se está buscando. Como ven, muchos de ellos buscaban el alerta, como decía anteriormente. Acá tenemos un mapa más global. Estos son datos que, de nuevo, dimos a los comercios locales y también se los dimos al gobierno vasco para promoción de la marca Bilbao. ¿Cuáles son los elementos que tengo que posicionar? Esto siempre es el equilibrio entre qué está buscando la gente y qué quiero yo promocionar. ¿Vale? Y, de nuevo, pudiendo monitorear todos estos datos, aquí hicimos un topic modeling que nos hablaba anteriormente Josep, de todas las búsquedas y de todos los textos que se redactaban en Google y en todos los lugares que se dejaban reviews en restaurantes de Bilbao, etcétera, etcétera. Hicimos un topic modeling para ver qué es lo que la gente buscaba y qué estaba la gente interesando para venir a nuestra ciudad. ¿Vale? Hicimos la esterización también de turistas y termino con los insights para pasar a la última parte ya, hablando de uno de los ejemplos que más me gusta, porque esto sí que me parece una idea muy reutilizable acá en el Perú. ¿Conocen el Bilbao de Calaib? ¿Cómo no pueden conocer esto? ¿Seis mundialmente conocidos? ¿Sabéis? ¿Cómo no lo conocen? ¿Estáis invitados para el año que viene? Es en julio del 2018. El Bilbao de Calaib es un evento musical, es una cosa que creo que es bastante mundial, ¿no? Traemos a bandas de música que tocan de noche, porque allá en Bilbao nos gusta escuchar música a oscuras, con alguna copa encima, como decimos allá, de pisco. Y es un evento que genera un impacto económico a la ciudad de 20 millones de euros, ¿vale? Que es mucho. Es después del Athletic el segundo elemento tractor de turismo y de economía a la ciudad. Entonces una pregunta que yo les haría a ustedes es, este festival es un proyecto en el que llevo trabajando ya como unos siete años, tiene un cartel inteligente. Es decir, las bandas que vienen son seleccionadas a través de un modelo. Mi pregunta es, después de todo lo que les he contado, ¿dónde creen que elegimos las bandas? ¿Cómo elegirían las bandas? Imagínense que vamos a organizar un concierto acá en la Vía Verde, allá abajo en la playa. ¿Qué bandas traeríamos? ¿A cuál? Las más buscadas. Si son las más buscadas pues traemos a bandas muy caras, ¿no? Son bandas que igual no conseguimos luego rentabilizar, ¿no? Otra de las maneras que podremos hacer es, vamos a buscar cuáles son los países donde más interés musical hay y más conexión hay con Bilbao y vamos a buscar en esos lugares cuáles son las bandas más sonadas de tal manera que yo pueda traer, por ejemplo, a gente de ring, voy a decir ejemplos aleatorios, ¿eh? A británicos y alemanes. ¿Por qué estos dos? ¿Por qué me interesa traer a británicos y alemanes? ¿Cómo les conocen a estos allá? Consumen. Es una buena manera de decirlo, efectivamente. Entonces, de nuevo, una de las cosas que hacemos es escuchar, monitorear, qué están haciendo cuáles por allá y luego, obviamente, los sponsors. Los sponsors del festival no son sponsors solo locales. Hay sponsors holandeses, hay sponsors británicos, ¿se entiende la idea? Exponsores de alcohol, sponsors de comida. Es decir, movemos todo un festival alrededor de la ciudad de tal manera que conseguimos traer y juntar en la ciudad de Bilbao un montón de bandas que son, a su vez, tractoras de turistas y, en definitiva, de economía. ¿Vale? Por cierto, este año introducimos también el Castless, que es una magnífica manera. El Castless, de nuevo, mis amigos de marketing le llaman mejorar la experiencia de Pau. Yo ya saben que a eso le llamo una buena manera de obtener más datos. Porque si yo tengo en la pulsera Castless, yo sé, por ejemplo, qué bandas son las que generan más consumo. ¿No? Es decir, sale una banda al escenario y todo el mundo se va a consumir. Eso creo que es que la banda no ha gustado mucho. ¿Vale? Entonces, a los tres dirán, voy a hacer un cartel perfecto, que gusta a todo el mundo. Yo les voy a decir, no, eso es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque entonces nadie consume. Entonces tengo que ir intercalando. Ven que incluso la programación de las bandas tiene mucho que ver con monitorear los datos de que se consumen, etc. ¿Vale? Bueno, esto ya les he contado todo. Bueno, y detrás de todo esto ya para terminar, ¿qué hay? ¿Vale? Como ven, tenemos muchos modelos, muchos datos que analizamos. Esto es un proyecto hecho desde Bilbao, con estas colaboraciones que les he comentado. Pero obviamente esto sería imposible hacerlo si nuestro ayuntamiento no hubiera hecho una inversión terrible en todo lo que les voy a comentar ahora. Visteis que en la charla la titulé, obviamente, la parte de data, que es lo que hoy nos ocupa. Pero los datos son la consecuencia. Los datos nunca es la causa de muchas cosas. Los datos son consecuencia de que, insisto, desde el Ayuntamiento de Bilbao hicieron un despliegue de infraestructuras tecnológicas y digitales muy fuertes para generar datos. ¿Vale? Entonces acá les voy a contar qué cosas hicieron. Por ejemplo, esta es la red de Wi-Fi que les comentaba anteriormente. Todos ustedes, nada más que lleguen a Bilbao, por favor, conéctense a la Wi-Fi pública. Porque necesito saber qué consumen los peruanos. Entonces eso nada más llegar, ahí les salta el aviso, nosotros os avisamos. O sea, respetamos la privacidad, os decimos, os vamos a coger los datos. Somos gente honesta. Si no, no se conectan a la Wi-Fi pública. Es muy sencillo. La vida es transaccional. Oiga, que es gratis. Que nos cobramos. ¿Vale? Bueno, esta es la red de fibra que se desplegó en la ciudad. Otra grandísima inversión. Estos os quedaron de millones de euros invertidos en que la Wi-Fi fuera muy rápida. Porque el problema de las Wi-Fi públicas es como, joder, hoy que me vuelvo a España, ¿cómo solo me deis 30 minutos en el aeropuerto de Wi-Fi gratis? Pero ahí qué datos me vais a coger. Si no me dejéis ni navegar. Habrá un partido de fútbol y ya se acabó los 30 minutos en el aeropuerto. Tienen que dar Wi-Fi durante mucho tiempo y rápido. Entonces, para nosotros era fundamental infraestructura de fibra muy buena para que la gente navegara y estuviera cómoda y déjese muchos datos. Bueno, estos son todos los puntos. Esa es la ciudad. Como ven, nos cruza un río. Y ya ven que toda la ciudad está repleta de puntos de acceso, insisto, de alta velocidad para todo. ¿Vale? Bueno, otra de las cuestiones que se hicieron fue instalar dispositivos en todas las agencias públicas para ser capaces de procesar todos estos datos. ¿Vale? Estos datos son procesados en tiempo real por una infraestructura montada sobre Spark. ¿Vale? Sobre todo los datos Wi-Fi son datos generados a una velocidad, se puede imaginar, de la luz. Porque todo el dato de tráfico, de movilidad, son mapas en tiempo real que estamos entregando al comercio. Imagínense cuando hay un evento deportivo, por ejemplo, un partido del Atlético. Claro, en ese momento llegan miles de personas al estadio. A mí me interesa saber esas personas cuando llegan al estadio por donde se mueven. Pero también me interesa cuando salen a donde se mueven. En ese momento, obviamente, toda la infraestructura que hay que dotar a todas las agencias públicas es terriblemente grande. ¿Vale? Esto de nuevo fue una inversión pública. Entonces, a la pregunta que alguno de ustedes me ha hecho durante estos dos días de ¿qué rol debe jugar la administración pública en todo esto? Esto, bajo mi punto de vista, esto ya es una opinión. El resto eran hechos, pero esto ya es una opinión. Yo creo que tiene que ser a la gente inversor. Estos datos no pueden estar en manos privadas, bajo mi punto de vista, insisto. Esto ya es una opinión. El dato, epistemológicamente hablando, el dato es un concepto que también algún día habré que hablar del derecho de propiedad intelectual del dato. Porque ¿de quién es este dato de las personas que se mueven? ¿Ese qué dato es? ¿Y dónde se guarda? ¿Y quién lo guarda? ¿Lo guardan las empresas de telecomunicaciones? ¿Y quién guarda el dato de consumo agregado de Bilbao? Hablo, obviamente, a mí no me interesa saber cómo se llaman las personas que consumen, ni quiénes son. A mí me interesa saber dónde se consume y algunos datos de caracterización de esos usuarios. Insisto que todos estos datos tienen que ser guardados, administrados y custodiados por agentes públicos para que luego lo puedan reutilizar, sobre todo, el pequeño comercio. Que el pequeño comercio, que también he visto que era alguna de las preguntas que ustedes hacían, uno de los problemas que tiene, obviamente, es capacidad inversora. Eso no puede ser un limitante en una edad en la que sobran los datos. Ahí es donde tienen que intervenir las administraciones públicas para que provean de puntos de consulta de datos de este tipo para que incluso las MIPES, que llaman acá en el Perú, es decir, los pequeños comercios, puedan beneficiarse de eso. Bueno, voy terminando. Bueno, con todo esto, ya se pueden imaginar que los políticos, esto se lo he cogido de una representación del alcalde, los políticos cuando presentan esto hacen estos temas tan bonitos, hablan de una administración inteligente, de gobierno 4.0, que tiene una estrategia política, pero es verdad. Más allá de presentaciones muy bonitas, mucho más bonitas que las mías, lo que sí que es cierto es que ahora mismo la ciudad de Bilbao tiene esa capacidad de tomar decisiones basado en datos. Es lo que en Estados Unidos lleva ya años llamando evidence-based policy. Es decir, voy a tomar decisiones políticas de eventos, de inversiones, de presupuestos, de patrocinios, de lo que sea, basados en datos. Porque yo he conseguido montar un ecosistema de colaboración con todas mis principales empresas, bancos, las empresas de telecomunicaciones también nos ceden los datos anonimizados y agregados, especialmente a la local, que se llama Euscaltel, cede esos datos para ser procesados, insisto, de manera anonimizada y agregada sobre por dónde hay más consumo de datos, de llamadas, etcétera, etcétera, para que esto sea posible. ¿Vale? Espero que no sea posible sin una colaboración de todos y de todas. ¿Vale? Bueno, y con todo esto ya digo que hemos llegado a un punto en el cual, obviamente, la ciudad tiene ahora mismo ya no solo desde un plano de promoción económica, un proyecto, esto empezó como un proyecto de promoción económica, sino también desde la óptica de la seguridad ciudadana. ¿Vale? Anteriormente, Victoria, con mucho acierto, nos alertaba de la sensibilidad que tienen estos datos abiertos de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, pueden ver muchas referencias en Google sobre la policía municipal de Bilbao y el nuevo sistema de distribución de flotas que tiene. Un sistema basado, obviamente, en el análisis de datos también, porque claro, con todos estos datos agregados, ahora cada vez que suceda un delito, está georeferenciado, yo tengo muchos datos contextuales de lo que estaba pasando alrededor. ¿Había eventos? ¿Qué se estaba consumiendo? ¿Qué se estaba llamando? ¿Por dónde se estaba moviendo la gente? ¿Qué tipo de gente había? Esos datos de enriquecimiento del dato delictivo es lo que permite, obviamente, a pequeña escala, porque insisto que somos pocos y cuatro amigos ahí trabajando, pero a pequeña escala estamos consiguiendo, por lo menos, generar una filosofía de trabajo y de decisiones basado en datos. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Bueno, esto es de nuevo, para que vean un poco cómo la administración pública presenta este proyecto. El proyecto, por cierto, se llama Big Bilbao, no puede ser de otra manera, aunque yo creo que es redundante alguna cosa. Pero un proyecto de transformación de la inteligencia de la ciudad, esto ya son palabras de políticos, esto ya es que yo no he empezado diciendo esto, pero bueno, sí que es cierto que insisto que a nivel de toma de decisiones políticas, esto ha mejorado muchísimo la ciudad. Ellos suelen decir lo de que Bilbao ha pasado de ser una ciudad descriptiva, en Bilbao sabíamos muchas de las cosas que pasaban de manera agregada, lo que yo llamo los que es, a una ciudad prescriptiva, ¿vale? donde somos capaces de recomendar cosas, ¿vale? Uno de los últimos casos que ha salido también en medios locales, de nuevo lo podrán ver en internet, aparte de las referencias que les dejo en estas transparencias, es un pequeño museo que hay en Bilbao, el Museo Marítimo Ría de Bilbao. Un museo muy pequeño, insisto, con poco presupuesto, un museo que nunca jamás había sabido qué tipo de turista recibía, porque además está mal situado, y esto es para mí un ejercicio de prescripción, porque yo ahora soy capaz de recomendarle, como hemos hecho con el Festival de Música, qué tipo de turista viene a lo largo de cada año, qué tipo de comportamiento es previsible, es probable que ejerzan y por lo tanto con todo ello hacer proyectos de prescripción a mis agentes locales, ¿vale? Y estos son los otros objetivos principales que tenemos en la actualidad, como decía anteriormente, todo empezó con un proyecto de promoción económica, ¿vale? Sobre todo desde el fin del terrorismo, el País Vasco, por desgracia para todos nosotros y nosotras, sufrió muchos años un problema de terrorismo muy fuerte, que es el que hablábamos anteriormente, desde el fin del terrorismo ahora tenemos un boom de turismo, porque la gente no venía. Entonces, no sabíamos, ni siquiera teníamos infraestructuras para procesar todo eso, ¿vale? Ahora, como ven, el proyecto nació con esta intención, la banda terrorista terminó su actividad en el 2011, llevamos, el proyecto nació en el 2013, o sea, llevamos unos años recopilando esos datos, pero ya nos hemos dado cuenta como tenemos también la posibilidad de aumentar la seguridad ciudadana, que ya saben que es un elemento muy de percepción de la ciudadanía, entonces obviamente estamos haciendo una campaña de comunicación muy fuerte para que la gente perciba, que al final todos los que vivimos en Bilbao es una cosa que nos interesa, percibamos que todo está siendo controlado y en cierta manera mejorado. Verán también muchas noticias en los medios respecto a cómo se redujo en bastantes de los barrios conflictivos la criminología, ¿vale? Como decía anteriormente, el flujo de trabajo policial también lo hemos cambiado, el workflow, ¿vale? Ahora, muchas de las decisiones que se toman a nivel policial, insisto que somos estos pequeños, no piense que esto es Washington o Nueva York, pero por lo menos sí que tenemos un marco de actuación sustantivamente diferente, ¿vale? La distribución de los recursos, las personas se desplazan por unos barrios o por otros, los policías, ¿vale? Y termino la intervención hablándoles una vez que hemos hecho todo este procesamiento de datos que les he comentado, datos de consumo, datos de movilidad, datos de llamada, datos de comportamiento del turista, datos de seguridad ciudadana, obviamente ahora la ciudad ya ha entrado en un plano que este es el famoso discurso de los proyectos de Big Data Analytics, voy a analizar datos para mejorar mi toma de decisiones, ¿vale? Entonces, en el nuevo plan estratégico ya la ciudad habla de un nuevo modelo de promoción económica, ¿vale? Un modelo de promoción económica, esta mañana en el desayuno lo hablaba con mi amigo Josep sobre la ciudad de Barcelona, Barcelona es una ciudad que está sufriendo problemas de un tipo de turismo que quizás con otra planificación lo hubiera vivido, un turismo low cost, un turismo que llega en masas, a viendo este tipo de realidades que están produciendo en otras ciudades, Bilbao va un paso atrás y Bilbao define su propio modelo, ¿vale? Bilbao ha definido su propio modelo, Bilbao ha trasladado a todos los comercios locales una serie de orientaciones respecto a qué tipo de turismo queremos y cómo queremos tratarlo, cómo queremos que se comporte, cómo queremos que la ciudad sea conocida y por lo tanto, obviamente, nuestro comercio, ese equipo que les decía anteriormente, trabaja en consecuencia, ¿vale? y en definitiva lo que hemos tratado es de en todo momento de formalizar relaciones de causa y efecto respecto a las cuestiones que pasan en nuestra ciudad para que podamos tomar decisiones públicas apropiadas. Y termino con esta transparencia que me gusta mucho, como veis ahora mismo en la ciudad todas las actuaciones que hacemos están basadas un poco en ese análisis de la repercusión que tenemos, ¿vale? Y nosotros, lo que nosotros llamamos impacto, sí que es cierto que no llevo mucho a un plan económico, porque quería hablar de la promoción económica, pero también, como decía ahora, queremos también que haya cierto impacto social y medioambiental, ¿vale? Todos los eventos, todo lo que hacemos en la ciudad, en definitiva, tiene en cuenta esa triple dimensión respecto a lo que queremos que ocurra en nuestra ciudad. Y como veis, pues contando una pequeña historia de una pequeña ciudad en el norte de España, pues hemos tratado a través de una inversión tecnológica fuerte del agente público a ayudar mucho a todos los agentes privados. Muchas gracias y... No me puedo autopreguntar, eh... Tengo aquí un colaborador estrecho. Sí, tú que eres de Barcelona... Eres el importante. Bien, bien, hay que tener categorías, ya lo veo, ¿eh? Tienes unas pocas preguntas, ¿vale? Zidane, no sé si lo conoces también... ¿También ha venido? Sí, sí, aquí. Y a Nina lo que hemos conseguido, ¿eh? Bueno, o sea, aquí el tema de Zidane te pregunta es, ¿cómo monetizas los open data? Ya que estás trabajando en este ambiente, pues... La postura de la ciudad de Bilbao, que no es la mía, voy a ir al caso, es que los datos no se monetizan, es decir, los datos no se transaccionan, los datos no se venden, los datos se explotan. Es decir, se trata de un proyecto de inversión pública, en el sentido de que son datos que ponemos públicamente en abierto y son modelos que ponemos públicamente en abierto también. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque a mí me hace también muchas gracias a veces que nos centramos mucho en publicar datos cuando muchas veces no hemos dado tampoco las capacidades luego para procesarlos. Por lo tanto, nosotros tenemos en Bilbao Open Data, que les sugiero que lo consulten, tenemos los datos públicamente abiertos, pero también modelos públicamente abiertos, ¿vale? Pero insisto que son datos y modelos que no se monetizan, están puestos para ser consumidos por todo el comercio local. Es decir, la monetización viene ya desde la gente privada, que es el que promueve la economía local y en definitiva el que genera nueva actividad. Fenomenal. Yo creo que ha gustado mucho, ¿vale? Y el ejemplo del Festival de Música, ya podría aprender Redding, que es donde vivo yo, en Reino Unido. A planificar, porque es como la marabunta que tenemos ahora estos días, justo mi mujer me estaba explicando que está lleno. Y te preguntan, ¿qué otros casos de uso se han implementado a parte del Festival y los que has mostrado? El último caso de uso... A ver, este proyecto tiene 3-4 casos de uso, no tiene muchos más. Y yo no quiero... No me gusta mucho tampoco crear falsas expectativas ni esperanzas. Yo creo que una cosa que ha dado bastante éxito a este proyecto, que lo pueden consultar en Bilbao, es que hay 3-4 casos de uso. Los proyectos cuando se empiezan con 14 casos de uso o 27, yo creo que pueden pecar de... No sé... Quizás de mucho scope, de mucho alcance. ¿Vale? No hay mucho más de lo que he comentado. Sí que es cierto que ahora estamos empezando con lo nuevo con el propio club, con el Atletic. ¿Vale? Porque el Atletic es otro gran ejemplo de que aporta mucho a la ciudad, pero vivía un poco de espaldas a la ciudad. Es decir, era un club... En España los equipos de fútbol son como la ente, ¿eh? O sea, ese todo es... Parecen ellos los que gobiernan todas las ciudades. O sea, eso ya tiene que ver solo el tamaño de los campos de fútbol para que se imaginen. Pero obviamente se generan muchos datos, y más en una era en la que el fútbol se está digitalizando. ¿Vale? En el fútbol ahora mismo se sabe absolutamente todo lo que pasa dentro de los estadios. Entonces hay muchos datos, y el nuevo, el quinto caso de uso sobre el que estamos trabajando es, precisamente, qué turista va al fútbol. Es decir, es una manera de causalizar qué turismo es deportivo, y sobre todo ese turista que va al campo de fútbol, qué otras cosas hace en la ciudad. ¿Con objeto de qué? De intentar dar a nuestro comercio local turístico un diseño de paquetes turísticos. Si yo con esto consigo aproximarme a cómo se comporta el agente, el turista futbolista. Muy bien, fantástico. Te preguntaban también, quizás el top 3, pero si tenéis 3 o 4 tampoco tiene mucho sentido. El top 1 es el musical, siempre que lo cuento con calma. Muy bien, vale. Mel Cochita, no me he podido resistir a decir el nombre, ¿no? Dice, Open Data se aplica perfecto para la gestión de ciudades. ¿Hay oportunidad de usar Open Data para el sector empresarial, específicamente para el sector retail? Bueno, esa pregunta, obviamente la respuesta es que sí, pero obviamente que se puede. La respuesta queda matizada en el sentido de que el retail podrá usarlo en tanto en cuanto los datos le sean útiles. Ayer ya puse algún ejemplo cuando hablé del caso del retail. Ya decía, por ejemplo, el tema de los datos de transporte son útiles. Los datos de turismo también son útiles para el retail, ¿vale? Si yo tengo un pequeño supermercado en una calle que transitan alemanes y británicos, pues hombre, no se me ocurriría vender solo productos locales. Entonces, desde luego que sí. Pero entendiendo el Open Data, insisto, es que para mi concepto Open Data, como ven Victoria ha hablado mucho de las recomendaciones que ya en el 2010 teníamos en el País Vasco de Open Data. O sea, ya llevamos muchos años trabajando, pero para nosotros el Open Data es cualquier dato que desde la esfera pública es custodiado. Todo lo publicamos. Por lo tanto, todos estos datos que les he dicho que se generan en la ciudad son datos open. Por lo tanto, digo yo que todos son interés para el retail, por los ejemplos que he ido poniendo a lo largo de la intervención, ¿vale? Insisto, una vez más, anonimizados y agregados. Este punto es muy importante porque en España, como creo que reiteradamente, incluso el propio Josep ha dicho en su intervención, el cumplimiento de las normativas de protección de datos es realmente duro y todavía va a ser más duro en 2018. ¿Vale? O sea que esto es muy importante, ¿eh? Muy bien. ¿Tenemos tiempo para cuántas preguntas? Una, dos, dos. Fenomenal. Jamed, ¿vale? Nos pregunta, nos han mostrado los productos realizados, pero ¿en cuánto ha aumentado el comercio con estos? Vale, esa es una muy buena pregunta. Estamos justo en esa fase. Ayer ya decía también que todos los proyectos de datos, la única manera de medirlos es con billete. El problema que tenemos con el comercio local es la recogida de datos, ¿vale? Estamos ahora montando un sistema de reporting para disponer de ese dato. O sea, creemos que va bien, pero claro, el creer que va bien puede estar debido, habría que aislar el factor de crecimiento del turismo. Porque claro, sigue llegando más turismo. Entonces, que crezca el comercio no tiene por qué ser por haberle provisto de más inteligencia. Entonces, la respuesta que les puedo dar ahora mismo es, no tenemos ni idea. Ya veis que somos gente sincera. Estamos montando el sistema de atribución, ¿vale? Porque todo es perfección y eso es una muy mala manera de gestionar una empresa, un ayuntamiento o un hogar. Que todo es igual. Entonces, estamos justo montando ese sistema para que los comercios nos reporten sus resultados, ¿vale? Es otra herramienta que hemos hecho desde la inversión pública para que nos reporten los resultados. Y a partir de ahí sabremos un poco. Fantástico. Otra pregunta que se ha sido muy buena, que es, vale, esto es fenomenal, lo habéis montado. Ey, ¿cuánto ha costado? Vale, el proyecto Bidin Law es pública la licitación, la pueden ver. Les estoy venga a remitir a la información pública para que no vean que estoy aquí dando insights que no aplican. El proyecto costó 2,1 millones de euros el proyecto de datos solo, ¿eh? Que es el proyecto en el que yo he estado. Yo no estoy en el proyecto de fibra, ni de access points y demás. De eso no se lo pagar costado, pero ya les puedo anticipar que todo el despliegue tecnológico millones de euros. O sea, esos proyectos son muy caros. Son proyectos plurianuales. Pero hay otro elemento que creo importante, y ahora vuelvo a la pregunta de los millones de soles. Y es que es verdad que en el País Vasco hay mucha estabilidad política. De hecho, la mayoría de las instituciones vascas han sido gobernadas por el mismo partido político desde el fin de la dictadura. Y esto es muy importante porque los planes, que en otros lugares son a cuatro años por el ciclo electoral, en el País Vasco los planes suelen ser más a largo plazo. Por lo tanto, los presupuestos de inversión en tecnología, aunque yo les hablé millones, les estoy hablando de que igual nos hemos pasado 10-15 años desplegando tecnología. ¿Por qué? Porque hay una previsión de estabilidad política. Y eso ayuda mucho, claro. Si estamos cada cuatro años cambiando de políticos, es normal que sea muy difícil acometer estos proyectos de gran inversión. El proyecto de datos, insisto, el proyecto PIG Bilbao, es un proyecto de 2,1 millón de euros, hecho también con dinero público de todos los bilbainos y bilbaicas. Veo que seguís la estela de China, que están con planes de 25 años. Fantástico. Una segunda derivada de los costes. Te preguntan específicamente cuánto cuesta el almacenamiento de los datos. Vale, esa es una muy buena pregunta también. El almacenamiento lo tenemos todo en el cloud. Creo que fue ayer Diego el que hizo el comentario respecto a la seguridad. Efectivamente, ningún servicio de almacenamiento cloud que tenga tanta seguridad como los que todos conocéis, de Microsoft, Amazon y compañía, no vais a encontrar una solución mejor. Todo lo tenemos allá. Y el coste ahora mismo está rondando los 50-60 mil dólares al mes. Es un proyecto muy costoso en datos porque el problema del almacenamiento es que recibe todas las peticiones de los comercios locales y de los emprendedores. También se ha construido un ecosistema emprendedor muy fuerte. Por lo tanto, les estoy hablando de un coste de tecnología, de infraestructura de almacenamiento muy, muy grande. De los 50 mil dólares ahora mismo. Pero encima ha variado. O sea, ha creciéndolo. Por lo tanto, otro consejo que les daría es que la tecnología apuesta dinero. A las empresas tecnológicas, yo vengo del mundo de la empresa privada, una cosa cuando vendía infraestructura tecnológica es, esta frase se la decía mucho a las empresas, a las alcaldías. La tecnología apuesta mucho dinero. Esto de que Facebook sea gratis creo que ha hecho mucho daño a la percepción del ciudadano. La tecnología apuesta mucho dinero. No hay que escatimar en eso. Muy bien. Aunque tenemos muchísimas más preguntas. Me cochita, de chino, bueno, vale mucho de preguntas más. Desgraciadamente hemos llegado al fin. Bueno, fantástica presentación. Muchas gracias. ¿Dónde es que haces a Alex que te toca el botella? Ah, mi pisco. Los lo pito a todos porque no voy a meterlo a España. Me invito a ir a la salida a todos. Muchas gracias.